Quiero hablarles sobre el cáncer de próstata y para ello pues quiero comentar y quiero comenzar hablando sobre la próstata. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula que solamente tenemos los hombres, es una glándula que no tienen las mujeres. Esta glándula cumple función de formar parte de lo que se conoce como el líquido seminal, es decir del semen. Esta es la función normal de esta glándula. Sus problemas principales es que a partir de los 45 o 50 años en ella se pueden producir dos enfermedades comúnmente. Uno, lo que se conoce como hiperplasia prostática y dos, el cáncer de próstata. La hiperplasia prostática es el crecimiento benigno de la próstata. Ella en condiciones normales envuelve el conducto por donde la orina sale. En condiciones normales ella está envolviendo esta tubería. Cuando ella crece, cuando hay hiperplasia, ella no solamente crece hacia afuera, crece hacia adentro. Al aumentar su tamaño, a crecer hacia adentro y envolver esta tubería, esta tubería se tapa, esta tubería se obstruye. Es por eso que estos pacientes con hiperplasia prostática tienen problemas para orinar, porque la tubería está tapada, la orina se comienza a acumular dentro de la vejiga y comienzan los síntomas. Y el segundo problema es el cáncer de próstata, que es lo que quiero conversar y queremos hablar hoy día con ustedes. ¿Y qué es el cáncer de próstata? El cáncer se define como la multiplicación anormal de las células. Las células se multiplican, se multiplican en un tejido y forman un tumor o un cáncer, en este caso, o un cáncer en la próstata. Este tumor tiene la capacidad de invasión y metástasis. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene la capacidad de poder, aparte de formarse un tumor maligno, de células malignas, multiplicarse células malignas, él tiene la capacidad de llegar a otros órganos. El lugar más común o inicialmente éste se va a los ganglios linfáticos de la zona pélvica y luego se va a los huesos, donde casi siempre se va el cáncer de próstata, hasta llegar a la muerte. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que las estadísticas, la epidemiología, es que el cáncer de próstata es considerado el cáncer más común después del cáncer cutáneo en hombres en todo el mundo. Es considerado el cáncer más común en Chile en hombres adultos. Respecto a mortalidad, éste ocupa la quinta causa de muerte por cáncer en todo el mundo. El cáncer de próstata en Chile es considerada la segunda causa de muerte en hombres. En base a esto es que podemos hablar de la prevención del cáncer de próstata. Si nos ponemos a ver, el cáncer de próstata como tal no se ha descrito, no hay evidencia de prevención como tal, como por ejemplo pasa en el cáncer de pulmón, que un factor de riesgo es el cigarrillo, el consumo de cigarrillo. Una persona que no fume, pues como pasa en el cáncer de pulmón o en el cáncer de vejiga, no fuma, no tiene un factor de riesgo y de esa manera está haciendo prevención para ese tipo de cáncer. En el caso de la próstata no hay prevención para el cáncer de próstata, o no se describe actualmente, pero sí hay lo que se conoce como detección oportuna. ¿Y qué es eso de detección oportuna? Es el diagnóstico a tiempo. A nosotros diagnosticar a tiempo esta enfermedad tomando en cuenta que como la mayoría de los cánceres, la mayoría de los tumores, no tiene síntomas en fases iniciales. Es por eso que tenemos que hacer énfasis en diagnosticarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque el diagnosticarlo a tiempo haciendo una detección oportuna es que podemos lograr favorecer el pronóstico del paciente porque vamos a localizar o vamos a diagnosticar la enfermedad en una etapa de enfermedad localizada, es decir, donde solamente está en la próstata. Incluso podemos curar al paciente de cáncer de próstata o en su defecto. Si no se puede curar por algún motivo, gracias a los avances en la medicina, gracias a los medicamentos que existen, el paciente puede vivir su vida tranquilo con medicamentos y no morir por cáncer de próstata. Todo hombre debería visitar por encima de los 50 años al urólogo. Por encima de los 45 años, algunos dicen por encima de los 40, solo las personas que tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata. Por ejemplo, si alguien tiene su padre con cáncer de próstata, su abuelo con cáncer de próstata, él no debería visitar al urólogo a los 50, lo debería visitar a partir de los 45 años. ¿Cómo hacemos nosotros esta detección precoz? Primero, el antígeno prostático. ¿Y qué es esto del antígeno prostático? Es el famoso examen de próstata en sangre. Este es un marcador tumoral. ¿Y qué es un marcador tumoral? Un marcador tumoral es una sustancia que determinamos en sangre y que nos ayuda a determinar, en el caso de la próstata, uno, inflamaciones de la próstata, dos, el crecimiento de la próstata y lo más importante, que se altera muchísimo en el cáncer de la próstata. Entonces, este elemento es muy importante hacer el examen de próstata en sangre que se conoce como antígeno prostático específico. Segundo parámetro que tomamos en cuenta es el famoso examen dígito rectal, el famoso tacto rectal. Y allí viene la pregunta que nos hacemos todos los hombres o que se hace de la población siempre. ¿Es necesario todavía el examen digital rectal? ¿Es necesario todavía el tacto rectal? Sí, sí es necesario. Porque a través del tacto rectal nosotros, los urológos, palpamos la pared posterior de la próstata. Podemos evaluar el tamaño de la próstata y lo más importante, la consistencia, la dureza de la próstata. Cuando la próstata está dura o con características diferentes a las normales, nosotros sospechamos un cáncer de próstata, a pesar del antígeno prostático normal. Es muy importante hacer este examen y que sigue en uso y es recomendado, como digo, por encima de los 50 años y por encima de los 45 años a todos los hombres que tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata. El tercer parámetro, algunas veces lo usamos, algunas veces no, que es la ecografía. Y la ecografía nos ayuda casi siempre o principalmente es para evaluar el volumen específico y tamaño de la próstata específico. En conclusión, hacer este diagnóstico a tiempo, hacer este diagnóstico oportuno es de suma importancia, ya que la mayoría de las veces en fases iniciales el tumor o el cáncer de próstata no tiene síntomas. Es por eso que se recomienda a toda la población por encima de los 45 años, 50 años, acudir al urólogo una vez al año para hacer este screening, le llamamos los urólogos. Porque un diagnóstico a tiempo, acorde al tipo de cáncer y a los avances que existen en el tratamiento en el cáncer de próstata, podemos curar muchas veces el cáncer de próstata o en su defecto, hacer que el paciente viva su vida tranquilo, con medicamentos y que no vaya a morir por cáncer de próstata.